Fíjate en esta imagen, un Ferrari de Fórmula 1 chocado y un piloto muy afortunado. Recientemente nos encontramos con esto y no pudimos entender cómo este piloto escapó sin lesiones mucho peores. Literalmente salió del coche por su propio pie y se fue andando. Así que teníamos que averiguar cómo sucedió esto y vimos algunas cosas raras, por lo que decidimos compartirlo con vosotros. ¡Vamos a ello! Para resolver esto necesitaba seguir algunas pistas. El coche lo reconocí inmediatamente como un Ferrari de finales de los 90, pero con algunos ligeros cambios. El patrocinio de Tic Tac confirma que no es del 98 o anterior y las tomas de aire del coche del 2000 son muy diferentes. De manera que este Ferrari tenía que ser el F399 de la temporada 1999. Y muchos sabréis que los pilotos de esa temporada fueron Schumacher e Irvine. Sin embargo, este tipo de nuestro accidente con el casco blanco no se parece en nada a ninguno de los dos. Es mucho más alto, además de que ambos usaban siempre un casco pintado. Luego está el patrocinio de Malboro. En el coche de Michael el patrocinio de Malboro era bestial. Pero en este otro chocado pone Kroiman. Esa fue la siguiente pista. Al buscar ese nombre descubrí que hay una cadena de contesionarios Ferrari y Maserati en los Países Bajos con ese mismo nombre. El propietario se llama Frederico Kroimans y posee una gran colección de contesionarios de coches. Kroimans Automotive, que fue en su momento el único importador de Ferrari, Aston Martin, Cadillac y Corvette para los Países Bajos. Digo, en su momento, porque luego esta empresa se expandió demasiado rápido y entró en bancarrota con deudas superiores a los 900 millones de dólares. También es famoso por su colección de Ferraris valorada en 20 millones de dólares, que incluye un par de 250, un Enso, un F50 y lo que es más importante en esta historia, el coche de Fórmula 1 Ferrari que en 1999 pilotó Schumacher. Ah no, que eso también lo vendió después de que la empresa quebrase. Bien, Frederico, o Fritz para abreviar, se lo había comprado a Ferrari en 2001, después de entablar una buena relación con la gran cantidad de compras de coches que había realizado con ellos. Ferrari había vendido varios coches de Fórmula 1 a clientes especiales, todo a través de un programa llamado Corse Clienti, que se traduce como carreras de clientes. Y se trata de algo muy inteligente. Ferrari selecciona a sus clientes más exclusivos y ricos y les permite comprar coches de Fórmula 1 de temporadas pasadas. Y los compradores pueden ir a los circuitos a pilotar sus Fórmula 1, mientras que Ferrari se ocupa de todo lo demás. La mecánica, el combustible, los neumáticos, las reparaciones, todo gestionado por Ferrari directamente. Y nuestro amigo Fritz era miembro de ese exclusivo club. Y cuando digo exclusivo, lo digo en serio. Los coches cuestan entre 2 y 10 millones de euros, todo dependiendo del número de carreras que haya ganado el coche. Luego Ferrari les cobra una cuota anual por gestionar sus track days. Y eso no creo que sea barato. Un detalle interesante es que Ferrari permitió a los compradores hacer un pedido de un coche nada más terminar la temporada en la que corrió. Pero, para evitar que Jordan o McLaren vieran sus secretos, no entregaron el coche a los clientes hasta pasados 2 años. O sea, que tenías que pagar decenas de millones de euros y luego esperar 2 años para conducir tu coche. Después de buscar a Fritz en algunos registros de carreras, resulta que corrió en un campeonato para ex-Fórmula 1 en los Estados Unidos. En una de esas carreras, Fritz estaba compitiendo en el Monterrey Historic, la famosa pista de Laguna Seca. Una pista, por cierto, que me encantaría probar. Tiene una de las curvas más icónicas del mundo, el famoso sacacorchos. Una chicán muy amplia, pero con una enorme pendiente en medio. Tiene que ser increíble. Durante esa carrera, se rumoreaba que Fritz perdió el control en la vuelta de calentamiento. Supongo que estaba intentando calentar los neumáticos. Desafortunadamente, este es el único vídeo de la carrera que hemos logrado encontrar. Y no se ve el incidente, así que fue difícil saber exactamente qué causó este extraño accidente. Pero podemos averiguar qué fue lo más probable. No tenía ningún sentido que el coche se partiese en dos. Hasta que encontré una publicación en un foro con alguien que estuvo allí. Decía, estaba sentado debajo de un árbol en la salida de la curva 6 y lo vi todo. No iba tan rápido. Pisó el acelerador demasiado pronto y se giró hacia el interior. Golpeó la pared con la parte delantera derecha. No fue un golpe tan fuerte. Tener en cuenta que prácticamente no existe ninguna otra evidencia que lo pueda confirmar, por lo que debemos tomarlo con pinzas. Pero no sirve. La curva 6 en Laguna Seca, a menudo llamada The King, es una izquierda rápida, probablemente en tercera o cuarta marcha con un coche como ese. Pero hay una gran caída justo en el vértice y eso es una receta perfecta para perder el control y chocar contra la barrera. Puedes colapsar los neumáticos o hacer tope con la suspensión, lo que significa obtener menos agarre del que esperas. Por lo que cuando estás pisando el acelerador al salir, es muy fácil hacer un trompo. Así que hay que tener mucho cuidado con el acelerador. Pensad que tienen 700 caballos de potencia y son muy ligeros. Digamos pues que el bache desestabilizó el coche. El piloto pisó el acelerador demasiado pronto y lo escupió contra la barrera interior. Hasta aquí ok, pero ¿por qué el coche se partió por la mitad y asomaron las piernas del piloto? Eso también es muy confuso, ya que se trata de un coche con las mismas especificaciones con las que Michael Schumacher se rompió la pierna tras chocar en Silverstone. Pero ese fue un accidente muy diferente. Michael tuvo un fallo en los frenos a final de la recta de Hangar Straight, por lo que llegó mucho más rápido. Pero sigue siendo sorprendente que Fritz chocase ahí tan fuerte como para arrancarle la parte delantera del coche. Pero no lo suficiente fuerte como para sufrir lesiones más graves. Aquí el espectador del foro dijo, Pudo salir del coche cojeando. Se veía alto y con un poco de sobrepeso. Así que me pregunto si modificaron el monocasco para que entrase bien. Fue una fractura limpia en el monocasco donde se pone el volante. Y ese es un dato interesante. No todos los pilotos de Formula 1 tienen la misma medida. Por lo que es bastante común que estos coches de Formula 1 se modifiquen para albergar a un piloto más grande. Con las personas más altas, no como yo, a menudo no hay espacio para las rodillas. O deben sentarse un poco más altos y su casco queda entonces por encima del aro antivuelco. Lo cual no es seguro. Como era de esperar, después del accidente los mecánicos de Ferrari no tardaron en llegar para cubrir el coche y llevárselo. Por lo tanto, podría ser que este coche hubiese sido modificado para ayudar a Fritz a sentirse más cómodo al conducir. Y tiene sentido, porque hubo un punto de fallo muy limpio. Mira esta imagen. El coche está claramente partido en dos. Probablemente se partió justo por donde lo habían cortado para unirlo más tarde con fibra de carbono. Aunque la unión puede ser increíblemente fuerte, no está al mismo nivel que un auténtico monocasco de carbono. De todos modos, Fritz es un tipo con suerte por salir ileso de algo así. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.